hola muy buena gente estamos aquí un nuevo video para este canal en esta ocasión hablare de algunos capítulos sobre la saga de simbiontes de la temporada 4 pero antes voy a hablar de unos capítulos antes que aparecieron los simbiontes venecarnes así que bueno empiezo una vez con el vídeo cabe aclarar que en esta serie de disney y si nunca se ha respetado personajes como el vídeo como por ejemplo que en los huéspedes originales eddie brock y kretus casey de venecarnes nunca aparecieron en el cambio bueno en el vídeo decidí cuál fue el reemplazo para los simbiontes bueno en el capítulo 8 de la segunda temporada de spain estaba tomando la moto más tranquilo pero justo aparece el duende verde tiene una bomba es calabaza y eso bomba del tipo murciélago en medio de la pelea un edificio se derrumba y spainman tiene que salvar a todos los inocentes el edificio le cae encima después son salvados por sus compañeros esto es una frase que dijo el duende además se acuerda que va el duende por su hijo para ir por harry así que va a visitarlo después de varios tiempos de no verlo situación que realmente es muy agradable para los dos de golpe aparece el duende y ambos huye menos en hospital sin entre las caras sabe que el duende va a poder así que se entrega pero el duende no vino por harry sino por meter y lo captura y ya despierto el duende le dice a peter que era como el hijo que siempre ha querido inyecta una especie de inyecta el simbionte de venom para hacer igual el monstruo que él así que le ayuda el simbionte en su torrente sanguíneo pero el simbionte en vez de convertirlo en venom así que sufre la sangre de la lombra daña lo hace cambiar de color y tiene un nuevo aspecto este nuevo aspecto del nuevo simbionte de venom obedece al duende y va a capturar a la lombra daña a pesar de que spiderman está dentro de él pero así te llamaré aparece carnes y pelea con todo aquel que se cruza su camino pero al intentar atacar al harry el simbionte se detiene lo que pasa es que el simbionte siente algo porque en este en esta serie de harry o do es venom y no me dio rock lo que hace es que se inventa venom todavía lo quede de él y se une de vuelta dejando al simbionte carnes totalmente inactivo ya harry como convertido completamente venom se va a buscar a su padre en busca de venganza y empieza ya se pone atrás que el hombre daña y va a buscar a venom spiderman quiere hacer un atrevo con venom pero venom lo tira la mía va sirviendo una pelea más entre el duende de verlo de spiderman y venom ya derrotando el duende venom quiere matar ahora al duende pero spiderman detiene pero lo tira a un lado y la única forma de resolver el problema es que se va haciendo como Peter Parker y conviciendo a su amigo de que no haga eso y cada vez que toma el control del simbionte y se libera de él el duende verlo se precate de que porque esta parque era ahí y no el spiderman pero aparece spiderman ahí con los otros y pelea con el duende pero el duende se escapa después ya descubrimos que el que esta que es spiderman ahí no es spiderman sino un puño de hierro que se disfrazó del hombre el simbionte ya tiene el infiudio y los agentes de shield después ya adelantando el capítulo 17 o 16 no me acuerdo el duende verde parece que Fink ya sale derrotado por los pibes superiores solo para entrar en el ticari y guardando su boca en una especie de simbionte para que se junten con el otro simbionte restante que tienen ellos así formaron una invasión de venos si todos son venos todos los venos están por todos lados destruyen parte de la nave haciendo que la nave quede en conteo de autodestrucción y aparte se va al espacio Spiderman no puede ayudar ni Fieber ni Corso no usa el daño de Spiderman para que no se quede infectado por venos el duende verde va en busca del doctor otobo por vengarse por haber convertido en el monstruo que es pero Spiderman colado de Spiderman logra frenar a Norman y se lleva a Otto para crear un suelo para y con la inteligencia del doctor otobo así crea un suelo para hacer todo el daño del duende y los simbiontes Norman Noso se cansa de todo eso y se fusiona con esos simbiontes así formaron así convirtiéndose en un duende Venom ya al duende Venom el duende Venom se pelea con Iron Spire mientras el doctor otobo hacía el suelo del antídoto para desinfectar todos los simbiontes de Venom y curar al duende y bueno ya terminado le tiran artefactos al suelo y empieza a manifestarse una especie de gas y bueno separando a todos los simbiontes de sus huéspedes y curando al duende volviendo a ser Norman Noso pero todos los simbiontes se juntan en uno solo en una forma gigante Spiderman nave la escotilla de la nave así expulsando al simbionte Venom ya atrapado a Spiderman con el simbionte usa la energía de todo el Lion Spire así quemando el simbionte de Venom así termina en la segunda temporada para no olvidatar más en la tercera temporada sigue empleando más simbionte de Venom y uno se lo dió a Flash Thompson convirtiéndose en la oda en Venom y sacando varias partes de armaduras cada abajo ya tiene la apariencia agente Venom de los comics y ya es un superhéroe reclutado por SHIELD y bueno para no olvidatar más en la temporada 4 había secuestrado los Dorotovus y Rhino a agente Venom lo pone en un lugar donde hay muchos sonidos así debilitando al simbionte de Venom para sacarle y volver a usar como arma como antes Spiderman y la daña escarlata que ha aparecido en esa temporada que se lo di en otro video va investigando en busca de agente Venom pero se usa con Kraven que tiene un montón de trampas por torno a ellos Kraven logra raptar a Skull Spiderman y Spiderman lo sigue en su nave espacial después es aterrizar más gigante que la base de AIDA y bueno después de eso logra salvar a la daña escarlata y en cuanto a la Flash pues Flash está re enojado y se transforma en Venom ya está con la daña pero después Flash y vuelve a la normalidad para no olvidatar más uno logra separar a Flash del simbionte de Venom Octopus enojado empuja a Kraven al lado del simbionte y bueno luego se fusionan ellos dos de vuelta y tira una nueva forma supongo que va a vender más muñecos y bueno avanzando Spiderman y agente Venom están derrotando varios villanos secundarios que puede ser formar parte de los seis siniestros que busca el Dr. Octopus y justo se cruza con la escala abajo que logra aturdirlos pero aparece Harry con una armadura robótica Spiderman admira la valentía e inteligencia de su amigo Harry que quiere ponerlo en su equipo lo cual es el que se encuentra en su equipo el cual le pone a celoso Flash y sigue así donde todo el capitulo pasa que los pibes rastrean la señal del nuevo escondite del Dr. Octopus hay que hay con el Dr. Octopus es pasa que ha encontrado una parte del simbionte de Venom y lo convirtió en blanco con la ayuda del Dr. Morbius que apareció ahí a un nuevo simbionte para eliminar la lombraña y Venom y cuando los pibes caen el Dr. Octopus libera al simbionte blanco que lo llama antivenom y le ataca a agente Venom haciendo lo que el simbionte se queme más o menos y como antivenom necesita un huésped bueno el único más cercano era Harry otro le mete a Harry el simbionte antivenom y bueno Harry se transforma ahora en antivenom antivenom sin Eddie Brock y antivenom ataca a todos los demás pero más agente Venom y quemándole casi todo el simbionte dejando el movimiento ayer pero Spiderman logra salvarlo con un oportuno artefacto eléctrico que estaba por ahí y Spiderman se quedó sin amigos para no olvidar más bueno eso episodio va para otro video en el flash se recupera estando silla de ruedas el próximo capítulo ya quiere volver al equipo su simbionte se ha recuperado pero su cuerpo a parecer no pero eso no le importa vuelve a aparecer el simbionte y quiere volver a ser el superior de antes pero aparece Morius logra quitarle un pedazo del simbionte de Venom dejando a Venom totalmente incompleto dejándolo a Venom medio aturdido quiere recuperar la parte faltante se va hacia allá donde esta su parte que le falta y bueno mientras Morius esta trabajando con el pedazo de simbionte de Venom por ayuda del Octopus que esta prisionero por traicionar a la Hydra y el nuevo líder de ahí es Crosmos y bueno para no lo lletar mas Morius crea el simbionte rojo y mientras Octopus se secreta hacia un suelo que tiene simbolo de murciélago y bueno para llegar a los dos pibes mientras en la distracion Octopus le lleta el suelo a Morius y en venganza Morius le tira el flasgo que tenía el simbionte y convirtiendo a los dos en monstruos Morius convirtiéndolo en un monstruo murciélago y Octopus convirtiéndose en monstruo rojo parecido al videojuego de Playstation 1 y los dos sin cerebro ataca a los pibes Morius logra escaparse y Octopus queda totalmente inconsciente después de ser separado el simbionte rojo y todo ha terminado no? No, el simbionte rojo puede moverse por si solo sin un hueso, puede formarse el cuerpo entero y asusta a los pibes y también puede hablar No hace falta decir lo que pienso del doblaje El simbionte llamado Carnage quiere hacer más caos y caos y así de la nada ataca a los pibes y bueno voy a hacer otro compilado de peleas porque este episodio es sin duda alguna mi favorito de esta mala serie el hombre ya esta a punto de ser asignado por Carnage pero aparece agente Venom y lo salve por Spider-Man con las pruebas pero ahora le explica a la audiencia que que el alefato sonico no funciono con Carnage porque no tiene huésped y usará dos alefatos sonicos así poder aturdirlo y lo hace pero pasa esto el simbionte de Carnage el simbionte Carnage se hace explotar a sí mismo esparciéndose en varias piezas microscópicas y sigue metiéndose en todos los habitantes de Nueva York como metiéndose a ellos y a todo Nueva York en Carnage después pasando al siguiente capítulo Spiderman parece que se ha perdido de agente Venom ya que no aparece ahí y bueno llama a NJ que bueno NJ llama a Peter diciendo que todos los Carnage está queriendo entrar para atacar a Harry que está inconsciente Spiderman va hacia la torre Oscar pero se cruza con el Carnage pues se cruza con todo el caos y en medio del caos aparece el Carnage Verdadero pasa de él después se cruza con el Capitán América dice que los Avengers han sido infectados por los simbiontes y también Hull Spiderman no puede liberarse a Hull de Carnage pero le doy a muchos simbiontes y aparecen la ayuda después el K-Pailaga, Puñinerro y Agente Venom así claramente una referencia a los cómics y el videojuego de más según Carnage y bueno logran separar a Hull de Carnage y parando a todos los Carnage después van a ser a Torre Ojo que está a todos los Carnage trepados 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 a la punta de arriba y bueno lograron entrar a la habitación de esta Harry pero Harry se transforma en Anti-Venom logra quemar parte del simbionte de Carnage pero a esa vez no le importa lo que quiere es quemar al simbionte de Venom así que todos los héroes a lo posible para proteger a Venom aparece Mary Jane y le dice a Spiderman que no lastime que está su amigo Venom Spiderman necesita la ayuda de Jane Jane ya que es reportera así que para hackear los satélites del Deadly Bugger realizándole a todos los sobrevivientes que necesito para evacuarlos y librarse de los Carnage y bueno hace eso y con la ayuda de K-Pailaga después yo no aparece más en los demás capítulos y todos los restantes van al edificio donde pesó todo pero se cruza con más Carnage y con una Carnage que hace ondasónicas con las manos que nada menos que es Shriek una enemiga de Spiderman y que en los cómics ella es pareja de Critus Haze y el Carnage original pero aquí ella es Carnage parte de la invasión de Carnage bueno el Capi logra pararla y Anti-Venom quiere atacar ahora a Agente Venom pero aparece Puño de Hierro, salva pero Puño de Hierro rodeado por muchas Carnes y la infecta y también infecta a Agente Venom pero Anti-Venom logra curar los dos dejando totalmente conscientes Capi pelea con los Carnage pero su escudo robado por el Carnage original y fuera de pantalla parece que le infecta a Capitán Améric Spiderman se lleva a Agente Venom a la punta del edificio para que lo persiga Anti-Venom y bueno aparece Shriek y Anti-Venom logra curarla con un golpe y bueno al entrar a ese lugar hay un corazón que parece que Spiderman adivinó y había una especie de corazón si Anti-Venom logra tocarlo parece que ahí logra tocar el corazón así termina la infección de todo una vez por todas Anti-Venom quiere matar ahora a Venom pero el corazón de Carnes parece que le llama la atención y lo toca pero la parte del simbion de rojo le toma el Anti-Venom quiere curar toda una infección no importa que le pase el huésped que tiene adentro lo cual Spiderman le habla al huésped que está adentro a su amigo Harry de que toma el control de Venom del simbion de Anti-Venom pero no hace caso a Spiderman pero si hace caso a Peter que se enmascara enfrente de él como Harry se despierta y ve que a sus amigos se lo humedan y logra tomar el control del simbion de Anti-Venom y se separa de él pero el simbion de Anti-Venom no se mueve Peter retiende a sacrificarse usando el simbion de Anti-Venom pero no ahora acciona necesita si o si a Harry y bueno luego se une de nuevo y logra empujar a Peter y agente Venom cuando toca de nuevo al corazón de Carnes y bueno se mete ahí alegando su vida y quemando todo el simbion de Anti-Venom así salvando a todo Nueva York y explota el corazón de Carnes siendo que si se integra a todos los Carnes Spiderman logra salvar a su amigo Harry que esta vivo y sorprendido de la identidad de que su amigo es el hombre y también Flash Thompson y bueno ser tan felices de que hayan salvado al mundo pero todos los simbiontes están vivos y si todos se unen en un monstruo gigante le puede gritar va al único lugar donde hay una persona libre del simbionte Mary Jane que esta en la secundaria Middard y bueno los dos logra apagar la simbionte de Carnes explotando y envolviendo la escuela en la masa roja y bueno entra al lugar y se encuentra con Stanley que esta limpiando el lugar intenta atacarlo pero Stanley se defiende y le ayuda a Spiderman y Venom encierran agente Venom en un casilleo y el ruido de las campanas se transforma ahora en el monstruo Venom y aquí viene el peor doblaje que escuché en mi vida de repente le llega a atacar mini-carnes Stanley se pone a salvo Spiderman y Venom logra destruir a todos los mini-carnes eso fue decepcionadamente rápido bueno después de que hay unas pisadas y va al lugar que lo guía al gimnasio y se encuentra con una sombra que no M. James sino Morius que ya no tiene la forma monstruosa que M. James hace dos capítulos sino que tiene la apariencia de los cómics de alguna manera y bueno él esta buscando a la chica que claramente me rie y va a atacar a los dos Venom lo pone contra la pared pero Morius dice que el suelo que le dio el otorotopus no solo cambia su apariencia sino que también le dio poder el poder de chupar la energía vital o la energía herida como sea va a saciar su hambre creo que en esta serie morirá de hambre porque no se nadie sabe morir así que ya aparece Harry que su traje oportunamente no le saca la energía el traje le protege el derrobado de energía llegan a daños Carnage después pasan de ello y parece que encuentran a Mary Jane o mejor dicho ella lo encontró a ellos la reina Carnage está en completo control Carnage es orden Mary Jane aparece convertida en esta cosa que se hace llamar la reina matanza que? no quiero que sea la reina Carnage pero se ve bonita oigan me gusta lo que me gusta la reina Carnage parece que también absorbió el poder a Tivenon y logra lastimar a Flash y también quiere lastimar a los otros pero aparece Mouros con su oportuna joya que se puede poner en la oportuna corona que tenía en la cabeza y bueno logra controlar a Lady Carnage ah y esta también usa las armas que Carnage no puede hacer como esta, el hacha y varias cosas más mientras todo peleaba Morio estaba parado ahí y Spiderman logra quitarle el vaseleto y que controla la joya de la corona bueno logra controlar a esta y dice que se separe de Mary Jane pero no se puede si Bioti Carnage lo empuja y Morio vuelve a tener el control de vaseleto y Spiderman queda inconsciente y lo demás también después está abajo del sótano de la escuela que también es una base de SHIELD y que tiene programado Crossbow Morbius en disparar unos misiles e infectarlo a toda la ciudad de Nueva York y el mundo en Carnage utilice el conteo después Morio le dice a Lady Carnage que mate a ahora Spiderman Spiderman dice que sabe que no quiere seguir orden de Morbius y bueno ella le dice que la joya que tiene la corona es el causante de que obedezca a Morbius y bueno se lo quita y luego se va a la mierda y quieres absorber mi energía vital no tengo vida soy Carnage desde Carnage mata a Morbius y también quiere matar a la lumbreraña y lo demás una otra forma de lastimar a sus amigas y que los tres revela su identidad y se sorprende de que sus amigas son los superhéroes que como sea y parece que toma el control de Carnage toma el control de simbiote matanza y haciéndolo explotar como un globo dejando a ella desmayada pero después se despierta hay el conteo loco a todo Flash y bueno así termina y se preguntaba por esa mirada de los dos no, no va a pasar nada Medellín todavía tiene adentro suyo al simbiote de matanza y parece que el capítulo después logra controlar al simbiote de matanza y bueno se transforma al Spider Woman pero eso es el tema para otro video y que me han parecido estos capítulos? parecí una cagada si te gusto este video podes darle un me gusta compartir y suscribirte y dame si quieres que siga con la saga de los cazarañas creo que se llama y después del final el final de esta serie que eh dividió opiniones eh puedo decirlo así y bueno amigos yo soy Jose Ultime y bueno me despido chau 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 j